Bien, seguimos apreciando este sentido conservacionista y un estilo productivo que impone aquí Estancia Laguna Blanca. Un verdadero ejemplo para ser imitado. Lo cierto es que desde la provincia de Entre Ríos, más precisamente desde el ente gubernamental que hace a la recaudación de impuestos, se ha eliminado un beneficio que había hacia los productores que hacían terrazas para prever la erosión de nuestros suelos. Seguramente será tema que los legisladores tendrán que rever para poder estimular a quienes llevan adelante estas prácticas conservacionistas. Ahora les propongo volver a Mercolactia porque allí estuvimos con la gente de Bumatic. También un ejemplo de inserción y de oferta tecnológica a la hora de una buena rutina de ordeño y hacerlo con la máxima profesionalidad. Bumatic, en su estrategia global, ha elegido participar en los países que presentan mayor potencial en la producción de leche. Y por esa razón nosotros tenemos ya hace varios años una empresa en Argentina. Apostamos a que Argentina es uno de los jugadores en el contexto mundial de la producción de leche. ¿Cuál es el valor diferencial de la tecnología Bumatic? Nosotros, como esencia de empresa, nuestra misión es concentrarnos en la vaca. Y por esa razón desarrollamos todos los productos en relación al mejor ordeño de la vaca. Y nuestra filosofía es apuntando a un ordeño total de vacas que, por lo general, van aumentando en su producción. Por lo tanto, el diseño de nuestro equipo, el diseño de la tecnología, está apuntando a ese tipo de vacas que es la aspiración de cada productor. Es decir, ordeñar en los tiempos normales y fisiológicos de la vaca y no en los tiempos del tamber. Correctamente. Y por eso no solo pasa por el equipo, sino que pasa por un proceso previo, durante y posterior al ordeño. Y como empresa ponemos mucho énfasis en el entrenamiento de los productores, en el uso de los productos y en el concepto de cómo se puede optimizar el ordeño. Y de esta manera usted mencionaba también que no dejar de lado la capacitación del operador, del tambero, porque también hace de toda esta tecnología que despliegue su máxima eficiencia. Efectivamente. Y sin la capacitación del tambero, no se saca la mayor rentabilidad de los equipos o de la tecnología que estén usando. Por esa razón, apuntamos justamente a el producto cuando es adquirido por un tambo, hay un proceso de entrenamiento a las personas que lo van a usar para que le puedan sacar el máximo beneficio. Y hoy también, no dejar de reconocer que hay un cambio generacional también en la lechería. Muchos establecimientos que empezaron los abuelos, siguieron los padres y hoy el desafío de los más jóvenes donde la informática ya está incorporada en este tipo de equipamiento. Y ese es, en un sentido, es una gran ventaja. Porque viene una generación que ya está acostumbrada a usar tecnología, que ya está incorporada en los equipos ordeños y en toda la tecnología. Entonces, efectivamente, esa transición va a ser positiva. Porque se va realmente a poder usar la tecnología que ya los equipos provienen. Cuando nosotros vemos los distintos mercados mundiales, y viajamos a los distintos países, la conclusión que se puede sacar es que la producción de leche en el mundo y la necesidad de productos lácteos está creciendo. O sea, el futuro para los productores de leche en todos los países es muy positivo. Ahora, lógicamente, países a veces están afectados por condiciones locales, económicas, situaciones que no se pueden controlar. Pero yo diría, el futuro del productor argentino es muy promisorio. Argentina tiene unas condiciones de producción de leche que son, si no especiales, una de las mejores del mundo. Por lo tanto, el futuro es de crecimiento de una lechería más desarrollada que puede, en definitiva, competir en los mercados mundiales de igual a igual con cualquier otro país. Podemos decir de una manera muy simple para que el productor también nos entienda. Este tipo de tecnología, en las condiciones argentinas, que se produce de una manera muy económica, en forma pastoril, estos equipos le dan confort de vida, le dan una jerarquía particular que las industrias lácteas lo tendrán que valorar, pero también se puede decir que se pagan solos. Indudablemente. Y eso es lo que nosotros valoramos en la inversión del productor. ¿Qué tipo de tecnología puede usar para que tenga un retorno en esa inversión en un tiempo razonable? Nuestros equipos están desarrollados para condiciones de pastoreo, condiciones de estabilación. Y una de las diferenciaciones que podemos decir es la tecnología que nosotros incorporamos al mercado argentino es exactamente la misma tecnología que usamos en Estados Unidos, o en Francia, en Alemania, o Nueva Zelanda. ¿Y ustedes en las nuevas condiciones que establecen en nuestras condiciones de gobierno aquí el manejo de la economía en nuestro país? ¿Ustedes están obligados a fabricar partes, componentes aquí en la Argentina? ¿Están en ese mismo camino? Sí, efectivamente estamos en ese camino y estamos en un camino también de exportar parte de los productos que nosotros fabricamos en Argentina a los países vecinos.